¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr.JFootballandFan. Malísima, malísima, malísima noticia de última hora. Fernand Mendy cae lesionado y Zidane se queda absolutamente en cuadro. Ahora ya sí que sí. Yo amigos, como os dije, lo decía de cachondeo, pero al final va a ser cierto. O sea, va a ser cierto. Va a tener que salir, ni más ni menos, que Zinedine Zidane a jugar. O sea, es que ya no queda nadie, ¿vale? Y encima de la línea de defensa. A ver ahora cómo recomponemos el asunto. Lo estoy buscando porque me ha llegado la notificación al móvil. Pero lo gracioso de todo es que ahora lo estoy buscando para ampliar la noticia en la web, pero no me aparece. Pero bueno, que sí, que lo sepáis que este... Mendy ha caído lesionado. O sea, no sé más detalles. Lo único que sé es que parece que no va a poder estar, que no va a poder contar y que se va a quedar fuera. O sea, ahora mismo lo que tenemos es un auténtico desbarajuste que yo ya no sé. Porque ayer todavía decías, bueno, Mendy puede en un momento dado junto con Víctor Chus formar un tercer central. Algo parecido, pero no. O sea, es que esto ya se queda como está. O sea, ya digo, ahora mismo la última hora que tengo es que Fernan Mendy ha caído lesionado. Esto aquí la tengo. Vale, ahora ya sí. Aquí está. El lateral sufre una sobrecarga en el soleo de la pierna izquierda. Carvajal participó con el grupo. Bueno, el caso es que, a ver, lo que se refiere a Mendy, pues eso, que no va a estar, básicamente. Voy a seguir leyendo por aquí, pero no, no va a estar. O sea, sufre una sobrecarga en el soleo de la pierna izquierda. No dice más. Supongo que es una noticia que se está desarrollando. Tratarán de incrementar la información a medida que vayamos sabiendo algo. Pero bueno, que lo sepáis, que está lesionado. O sea, que no va a poder jugar y que estamos jodidos. O sea, así os lo digo. Yo ya no sé. De verdad, es que cualquier cosa que uno quiera pretender, pues obviamente Marcelo tiene que ocupar el lugar de Mendy ya por necesidad. Y desde luego la manera en la que vamos a enfrentar el partido mañana es un auténtico desastre. Yo personalmente no sé cómo vamos a salir del cuadro, cómo vamos a salir del asunto, pero lo tenemos mal, mal, mal. Así que nada más. Dadle like al vídeo si os gustó. Comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribiros a mi canal Doctor J Fútbol.